¿Qué tal chicos? Buen día, buena tarde, buena noche, no sé a la hora que me vean, pero vamos a iniciar, ¿sale? Estas son las indicaciones de la semana 7, que pues ya, uy, aquí me equivoqué, bueno, digo en que me equivoqué, o lo descubren, descubrenlo, ¿sale? Este, y bueno, esta es la lectura que ya la tienen, se las di hace dos semanas, o hace una semana, no recuerdo bien, o en esta semana pasada, la que acaba de terminar, semana 6, y bueno, ya la tienen, no la hemos trabajado como tal, pero en esta semana ya van a trabajarla en el sentido de, este, de que, pues, perdón, es que me distraje, es que me enviaron un mensaje a uno de sus compañeros, bueno, voy a tener que cancelar esto para que no escuchen, me distrae, este, ah, en esta semana vamos a trabajar esta lectura, y van a representar el contenido, ahorita vamos a ver en qué, esta lectura que les decía, ya se los di por ISU, ya se los di por este medio, aquí cuando le dan clic, les envía la lectura directamente, es tu 10% de acuerdo a la pirámide que hemos estado trabajando, recuerda, y bueno, eso es lo que van a leer, ¿qué van a hacer? Van a leer y van a sacar toda la información más importante y la van a representar en un mapa mental, en esta aplicación GoConc, ¿sale? Concur, GoConc, dicen algunos, no sé cómo se pronuncia, bien, pero bueno, GoConc, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son los criterios a valorar? La ortografía, las imágenes, un texto muy breve, que es una palabra clave prácticamente, vamos a hacer una mezcla entre el mapa mental y un poco de conceptual, en el sentido de que a veces cuando dejamos los mapas mentales muy subjetivos, entonces pueden tener diferentes interpretaciones, entonces nada más les pido que una palabra, al menos por imagen, donde vayan manejando, espero que sean mapas mentales muy amplios, ya también deben de saber las características que se maneja y se diferencian de un mapa conceptual, de un mapa mental. En esta aplicación me gusta porque esta aplicación de GoConc, GoConc, a ver si lo pronuncio bien, si no, disculpen, les va a representar el mapa y va a ser como una aplicación de video, como un zoom, ¿no? En las secciones lo va a ir manejando, entonces está muy padre porque lo maneja, es un mapa mental, pero lo viene a transformar también en video, entonces está chido, esa es la herramienta que es interesante, y bueno, ahorita ustedes la van a trabajar para que la conozcan, durante los cuatro años de carrera estoy seguro que la van a explotar bastante, y bueno, todo esto, recuerden que las tecnologías ahorita están siendo eje central, entonces por eso vamos a trabajar de esta forma, ¿sale? Esa es la herramienta que yo les sugiero, hago la aclaración, a algunos de los grupos con los que he trabajado esta herramienta, a algunos personajes les ha sucedido que dicen que no les guarda al principio la presentación o el trabajo que están haciendo. Si te llega a suceder eso, verifica, hay un tutorial, busca los tutoriales más cercanos, el último creo que es el 2019, si no, ahorita reviso, se los voy a enviar por WhatsApp, entonces, una vez que ya estén, bueno ahorita no, porque si no me distrae, una vez que ya vean cómo se maneja, son muy intuitivas las herramientas que les doy de libre acceso, por lo general, una que otra vez acaso, una me parece que es la de pop-it, nada más te limita a 10 pop-its, ¿no? Entonces, esta me parece que son tres, no recuerdo bien, hace tiempo no manejaba el límite, pero hace unos días medio vi y creo que ya le modificaron la cuestión de que ahora son tres, creo, no estoy seguro, pero bueno, es una herramienta muy padre y bueno, en última instancia, recuerden, si tienen mucha dificultad con esto, este, pudieran trabajar con otras herramientas similares que ustedes busquen, encuentren nuevas, obviamente, ¿sale? También les comento, dependiendo mucho del navegador que utilicemos, puede o no facilitar la proyección de los gráficos, también siempre les recomiendo que usen Google Chrome o Firefox, Safari es muy bueno, pero a veces la capacidad de la máquina debe ser muy alta para, según dicen algunos, para que se maneje bien padre, ¿no? Pero, no sé, este, hay unos programas, me parece que Popled, en su caso, este no recuerdo si lo hace o no, Popled al menos lo pide, cuando abres te pide aplicar algo de Flash Player, un programa que les va a permitir mostrar los gráficos de una manera más nítida y clara y fácil, ¿no? Entonces, si no se aplica a ese programa, no se pueden visualizar algunos programas. Eso hay que tenerlo en cuenta para cuando les toque trabajar con, por ejemplo, con Popled, que sería la similar a esta, porque Popled nada más les va a mostrar el mapa mental y ya, este no les va a mostrar este, así como video, este tiene el extra del video, ¿no? Entonces, ahí es lo que deben de ir checando. Por favor, chequenme estos aspectos de ortografía, que ahorita, recuerden que luego a veces les he puesto algunas trampas o algunas observaciones para que empiecen a desarrollar esta cuestión, ¿sale? Y bueno, los colores, siempre les he manejado colores pasteles, colores claros, nítidos, que puedan contrastar, se dan cuenta, ¿sale? No van a poner un amarillo con un fondo rojo, porque, wow, eso lastima de repente. Entonces, un texto breve me refiero a así unas dos, tres palabritas, ¿ok? Y eso es prácticamente lo que van a hacer, van a leer, van a representar, y bueno, van a entregar. En la semana me reúno con ustedes para la sesión de dudas y para, a ver, vamos a hacer un ejercicio de entrevista. Van a ver, ahorita de una vez les doy las indicaciones. Realícenme dos preguntas por cada uno de ustedes, para que hagamos al azar cinco o diez compañeros de ustedes en el ejercicio durante la sesión de dudas, ¿ok? Que tengan buen día. Chayito, bye, bye. Se portan padre. Buena semana, ¿ok? Bye, bye.